No, espérense, 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 sáquenla ya, chingadando. ¿Qué tal amigos de Welpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fer y nos encontramos ya en el Estadio Acro, después de más de un año de no haber venido a este estadio, ya regresamos con, no sé si nuevas ilusiones, pero un nuevo torneo, sí, y ojalá, ojalá se nos den las cosas, sin refuerzos, sin seleccionados, disfruten el video, amigos. Algo importante es de que no hay nadie, no hay nadie sin cubrebocas, se están haciendo ahí los protocolos, vamos a ver nuestros lugares, a ver si se respetan los espacios, que esperemos que sí, y vamos a hacerlo con mucho, mucho cuidado, para disfrutarlo sanamente esto. Amigos, y me encuentro con mi buen Rocco, de Chivas Siempre, estamos haciendo un mega sorteo, son cinco playeras acá, de las nuevas, firmadas, así que vayan a participar, suscribirse a los canales de Notichivas, fútbol tuber, Jesús Bernal, Jesús Bernal, el de Chivas Siempre, y claro, aquí en Golpara, y seguirnos en Instagram, pendientes de los sorteos y las fechas, porque firmados están padres. Sí, justamente ayer, ayer de hecho andaba yo aquí en el estadio, porque los jugadores vinieron, ya tengo firmadas cuatro señores, y ya no me nos falta una más, y recuerden que la primera, se va a ir la siguiente semana justamente en Puebla, que yo creo que allá nos vamos a ver, así que allá nos vamos a ver, y vamos a estar entregando la primera, para que en esta participen cinco playeritas, la nueva, de local, firmadas, chulada. Y a comentar esta, esta publicación que tenemos aquí en Instagram, vayan a seguirnos, y a participar. Ya se extrañaba amigos, esta chulada. Vamos entrándole, de verdad que ya, ya extrañaba esto. Muy, muy, muy contento la verdad, de volver al estadio, más de un año, y aquí andamos, para desearle lo mejor al rebaño sagrado amigos. Ya instalados en nuestros lugares amigos, realmente, ando, ando solapa por acá. Esta es la visita que tendremos, con este Chivabono, durante un año. Ahí tenemos a los titulares, acá van los suplentes, y sí, ahí está, el Oribe Peralta, caray, que no le dan chance. Ahí en teoría iría a la barra, pero evidentemente en esta ocasión, no, no habrá barra. Ahí tenemos a Gudiño, que va a estar en la banca. Y acá, al buen Toño Rodríguez, que estará de titular. Salen los equipos, con el himno más hermoso, que Champions League, que nada. El equipo de San Luis, con uniforme, que parece el de Dorado, de Sinaloa, o aquellos años, en donde eran los gladiadores del San Luis. Allá amigos, arriba, hay unos poquitos, unos cuantos, pocos, pero ruidosos, aficionados del San Luis. Que este torneo se llama Grita México, Apertura 2021, amigos. No sé cómo vean eso. Ha sido la verdad tan polémico, lo del grito, que bueno, ya llegaron a esto, a tenerle al torneo Grita México. ¡Venga perros, venga! No tomen mucha agua, porque les va a dar dolor de caballo. ¡Arranca el partido, vamos chivas! Al final, amigos, así la entrada, obviamente sabemos que no es lleno, por este tema de las restricciones, el tema COVID, pero al final, ya les gustan unas 15 mil personas. Se viene la primera, ahí va una de peligro de San Luis, brinquenmele, la mierda, la mierda, la mierda, ¡sáquenla! Por el amor de Dios, no seas cabrón, no jodas, no es ni el minuto 10, cabrones. Aquí en perros. Hay otro servicio, otro servicio, me lleva la chingada, Toño, de mi vida. No, espérense, 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 sáquenla ya, chingada, no mames. No puede ser, puta madre, wey, minuto 11, cabrones. Minuto 11, chingada. No mames, no mames, no mames, no mames, carajón. Van tres servicios y en los tres nos rematan, wey, en los tres nos rematan. Y cayó el primero, caray. No mames, chivas, wey. Once minutote, duró el arco invicto de mis chivas, amigos. ¡Venga! No, venga, venga. No mames, qué chingadas, wey. ¡Chinga tu cola, wey! No mames. Amigos, allá ya llegó Racita a apoyar. Viene el traque de Meta. Sabemos la campaña que tenemos de Grita México. Esperemos, no se dé el grito, por favor. ¡Eso, eso! Tuvieron que poner el audio, amigos, si no... Valía madre esto. Venga, buen servicio, wey, por favor. A la olla, porfa, porfa, porfa. ¿Quién remata? ¿Quién salta? ¡Chinga la madre! ¡No, Dios, pendejísimo! ¡No mames! ¿Cómo fallan eso, pendejos? Ve las mamadas, wey. No te puedo creer, wey. Ve. No te puedo creer, de verdad, wey. No puede ser, de verdad. Es que, de verdad, no puede ser. Si esas no se meten, wey. Nunca, ni una va a entrar, nunca, ya. A ver, ahí viene otro chance, wey. Aquí este silla no la caguen, por favor. Qué chingados marcan. Mira, es Aragol, pendejo. Y justo nos anulan la jugada, wey. ¡Ay, no seas mamón, wey! ¡No seas mamón! Ya merecemos el primero, amigos, eh, creo. Ya lo merecemos, wey. Pero esto no es de merecimiento, wey. Última del primero, amigos. Venga, 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 venga. ¡No mames, wey! Se acabó. Se acabó el primer tiempo y no dejó a que se diera el otro tiro de esquina, wey. Están viendo que ni llegamos, wey. Y nos quitan ese tiro de esquina. ¡Buey! 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 Arranca el segundo. Venga, chivas, no mames, cabrón. Buena, buena esa. Buen servicio, por favor. ¡Venga! ¡Oh, no! ¡No mames, creí que era gol, cabrón! Creí que era gol. ¡No mames! Creí que era gol. Creí que era gol. A ver, venga, 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 venga. El empate, wey. Aunque sea, cabrón, no bese la mamá. Pinche error de Toño Rodríguez, wey. La escupió, cabrón. Cayó el segundo del pinche San Luis, wey. Error grosero de Toño Rodríguez. Un centro que estaba controlado, amigos. Les debo la jugada ahí. Sí, ya. Ya cayó el segundo y ahora sí los cambios, ¿no? Ahí vienen los cambios. Hasta que te clavan el segundo, cabrón. Se va el chapito, wey. ¡Venga, chapo! Abuchado Ponce también. Abuchado, wey. Bien el portero. Ese wey no la escupe. Imagínense cómo estamos, cabrón. Que la banda ya está pidiendo a Oribe, cabrón. Se viene Oribe a la cancha, wey. Va a jugar poco más de 15 minutos. A ver qué hace, wey. Algo van a checar en el bar. ¿Qué vas a revisar, wey? No sé qué van a revisar. Vamos a ver qué decide. Penal. Penal ni en cuenta, cabrón. No sé en qué momento, wey. No sé en qué momento, pero es penal, wey. Y lo va a tirar el chelo. ¡Venga, chelo! ¡Venga, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, wey! ¡Vamos, chivas, carajo! ¡Vamos, que se puede, wey! ¡Faltan 15 minutos, wey! Ya checándole en Twitter. Bueno, fue un jalón de playera dentro del área. 43 minutos. Tiro de esquina. ¡Chinga la madre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Quien pinche ni la llegaste, perro! Ya 45 minutos. Se van a dar 6 de compensación, wey. 6 de compensación. Este, wey, canchero. Canchero, canchero. Venga, chivas, venga, cabrón. No le hagas caso a este... Buena. ¡No! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames! Se acabó el partido, carajo. Se acabó el partido y valemos madre. Se acabó el partido. Dos por uno se pierde. Los cambios demasiado tarde. El gol llegó por un penal, por un jalón que nos hicieron. No fue una jugada fabricada. La que se tuvieron se fallaron. Terrible, terrible la actuación del Guadalajara. Mala noche para Antonio Rodríguez. Mala noche para Ponce, para Calderón. Desastroso, desastroso, desastroso. Los que entraron, sí, llegaron a revolucionar de tantito. Pero bueno, llegaron demasiado tarde los cambios. Inmediatamente después del segundo gol, vienen los cambios. Y ahí es cuando... Da coraje, güey. Ori a toda madre, regalando su jersey, güey. Regalando el jersey Oribe Peralta. Un crack Oribe Peralta, la verdad, pues... Que a mínimo hizo feliz a un ígmo. Amigos, pues nada. Los invito a que se suscriban al canal. Nos sigan en nuestras redes sociales. Participe en el mega sorteo que tenemos organizado para ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.